Muy bien, estamos de regreso con más en esta tarde y tenemos recomendaciones excelentes, sobre todo para la gente que está viviendo en la sierra en este momento, está de vacaciones y claro, cuando estamos de vacaciones allá, queremos irnos a la costa, a la playa, disfrutar de otro ambiente, de otro clima. ¿Y qué pasa? Por ahí vamos perdiendo o abandonando algunas rutinas que tenemos del cuidado, por ejemplo, de nuestro cabello y es que ustedes saben que el sol, quizás el cloro de las piscinas, en la playa, todo esto hace que tu cabello poco a poco vaya desgastándose, así que es importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones para que esto no suceda y que tu cabello se mantenga lindo, bello y no se dañe. Vamos a disfrutar de las vacaciones, pero con un cabello maravilloso. Recomendaciones a continuación en la siguiente noche. Con las vacaciones viene el descanso y en ocasiones los excesos. El cabello suele pasar factura del abandono de la rutina de cuidado. Por ejemplo, hay personas que a veces optan por utilizar el aceite de oliva y no se dan cuenta que al ponerse en el cuero cabelludo no se pueden retirar y se crea un cabello graso, eso afecta totalmente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro de los errores es que se amarran el cabello mojado y esto no permite que exista una buena oxigenación en el cuero cabelludo y hace que no crezca, que el cabello se caiga, en fin. También tenemos otro error que es el utilizar la plancha a la máxima temperatura por cuestión de tiempo. Hay personas que a veces dicen, no, yo quiero algo sumamente rápido, le ponen a lo máximo y se planchan. Entonces, no todos los cabellos se pueden utilizar en una temperatura sumamente alta. O lo mucho que le exigimos cuando estamos fuera de casa, cuidado con ciertos tratamientos caseros. Usar un shampoo con protector solar cuando estamos en la playa y así estemos fuera de casa, poner mucho cuidado en los productos que aplicamos. Queremos vernos bellas en vacaciones, pero con prudencia para no dañar el cabello. Tanto los climas muy secos como la arena y la sal del mar tienden a dañarlo, por eso hay que usar tratamientos y acudir a profesionales para ciertos procedimientos. Nosotros cuando lavamos tenemos que hacerlo adecuadamente y cuando secamos, igual al secar hay que secarlo para abajo, no alborotando totalmente y estopeando el cabello, sino más bien tratándolo con cuidado. Yo no recomiendo por ninguna razón a una persona que no sea profesional hacerse una decoloración sola o lo que está hoy muy de moda, por ejemplo, el degradé en las puntas. Mucha gente dice, bueno, yo me puedo hacer, compran el decolorante y se aplica. Realmente este producto es de uso profesional, porque si se aplican y se dejan mucho tiempo, se corren el riesgo de quemarse totalmente el cabello. Así, al volver a la rutina, no tendrá que lamentar un cabello arruinado.